Este sitio que ves aquí está desarrollado completamente desde cero con Google Sites. Google nos ofrece esta herramienta funcional, optimizada y sin código para que puedas desarrollar tu propio sitio web. Y créeme cuando te digo que se pueden hacer cosas increíbles con esta plataforma. La cual es completamente gratis. Cualquiera puede crear un sitio web en esta plataforma o una tienda online para vender productos. Es por eso que en este video te va a llevar paso a paso para que tú también puedas crear tu propia página web. No necesitas ninguna habilidad ni ningún conocimiento previo. Este es un tutorial diseñado completamente para principiantes. Te enseñará a crear cualquier tipo de website, a capturar leads, a vender tus productos o tus servicios. Y a aprovechar al máximo todo lo que nos ofrece Google Sites y otras herramientas gratuitas. Después de ver este video sabrás cómo crear un sitio web completamente funcional y listo para compartirlo con quien quieras. Y lo mejor de todo es que será completamente gratis. Ah, se me olvidaba. Para que este tutorial te resulte aún más sencillo, vamos a dividir este proceso en secciones. Así podrás navegar en el video hacia la sección que desees en cualquier momento. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que tienes que hacer es venir a sites.google.com. Te va a llevar directamente a esta página. O también te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Una vez que estés aquí, quizá te pida iniciar sesión. Lo puedes hacer directamente desde aquí. También asegúrate de iniciar sesión con tu cuenta correcta, ya que aquí es donde se guardará toda la información de tu sitio web. Google nos da la opción de crear un sitio en blanco o hacerlo directamente desde la galería de plantillas. Que nos muestra estas, pero si le das clic aquí, te muestra algunas más. Para este video en específico vamos a crearlo desde cero, así que vamos a hacer clic aquí en sitio en blanco. Una vez estamos aquí, lo primero que haremos será cambiar el nombre de nuestro proyecto. Esto es solamente el nombre del documento del sitio, no el nombre de nuestro sitio web. Así que ponle como quieras. Ahora vamos a añadir el nombre de nuestro sitio web, que en mi caso se va a llamar Space Explorer. Pero tú puedes ponerle como quieras. Lo siguiente que queremos es optimizar los ajustes de nuestro sitio web para que pueda funcionar correctamente. Así que vamos a dar clic aquí en esta ruillita de configuración. Y vamos a asegurarnos de que los ajustes sean los correctos. En moda, se refiere a la configuración de nuestro menú. Si tú lo pones en lateral, el menú aparecería aquí, en conjunto. Nosotros lo queremos arriba. El color del menú puede ser blanco, como podrás notar ahí, negro. Pero tú asegúrate que sea transparente. Todo esto es para brindar una mejor experiencia de usuario. Ahora vamos a añadir nuestro logo y un favicón. La diferencia entre ambos es que nuestro logotipo aparecerá únicamente en nuestra página. Y el favicón, o icono de la página, aparece aquí. Este en concreto es el favicón de Google Sites. Para ambos casos te recomiendo subir una imagen sin fondo, sin demasiado texto y en formato cuadrado. Vamos a subir nuestro logotipo, damos clic aquí en subir. Y como dije anteriormente, mi logotipo ya aparece aquí. Te recomiendo que sea en formato cuadrado y sin fondo para que se vea más estético. Y ahora seleccionaremos el icono de la página, que no necesariamente debe ser el mismo. En mi caso voy a elegir el mismo. Y por último modificaremos el texto alternativo de nuestro logo. Esto es únicamente para los lectores que accedan al texto alternativo de nuestra página, ya que pueden tener dificultades para apreciar nuestro contenido. Entonces aquí simplemente vamos a ponerle Space Explorer Logo. Lo siguiente en la configuración son las herramientas de lector. En este caso no veremos nada, ya que todo está perfecto en esta sección. Así que pasamos a la siguiente. La siguiente sección son los dominios personalizados. Google Sites nos ofrece un dominio completamente funcional y optimizado. Si tú ya tienes un dominio personalizado y lo quieres configurar, lo tendrías que hacer directamente desde aquí. Pero no es para nada necesario, ya que el dominio que nos ofrece Google es completamente gratis y completamente funcional. Con todo lo que te ofrece Google Sites, tienes un dominio gratis, tienes un hosting gratis, tienes un editor de web gratis. Y créeme cuando te digo que se pueden hacer cosas muy potentes con este creador de sitios. Así que no necesitamos un dominio personalizado y vamos a pasar a la siguiente sección. Las herramientas de análisis se utilizan para trackear las estadísticas de tu sitio web. Si tú ya tienes una cuenta para hacer el seguimiento de este sitio con Google Analytics, lo puedes habilitar directamente desde aquí. Y por último en la configuración tenemos esta sección de aviso. La sección de aviso se muestra en la parte superior de nuestro sitio web. De hecho podemos elegir si mostrarlo en la página de inicio o en todas nuestras páginas desde aquí. Simplemente necesitamos escribir el mensaje, agregarle una etiqueta al botón, un enlace y elegir si queremos que se abra en la misma pestaña o en una pestaña nueva. Los avisos sirven muy bien en tiendas online específicamente, ya que ayudan a aumentar la tasa de conversión porque destacan un texto específico. Como pueden ser promociones, ofertas de envío, productos en descuento, etc. Así que damos clic en cerrar y venimos a la sección de temas. Google Sites nos ofrece diferentes temas, como podrás notar si yo cambio aquí el tema, se cambia el título de la página, el tipo de letra, los colores, etc. Para lograr los resultados que queremos nosotros vamos a crear nuestro propio tema. Le vamos a poner date un top. Si tú añades un logotipo y un banner se añadiría con el tema, pero nosotros ya lo hicimos anteriormente, así que no lo necesitamos. Le vamos a dar clic en siguiente. Aquí puedes elegir la paleta de colores que quieras. En mi caso voy a elegir colores personalizados. Hacemos clic en siguiente. Para títulos y encabezados yo voy a dejar lato y para el texto del cuerpo voy a dejar robot. Estas dos fuentes tienen muy buena sinergia y funcionan demasiado bien, pero tú podrías elegir las que quieras. De igual manera, si no estás muy seguro del tema que has creado o lo quieres cambiar en algún aspecto, siempre puedes venir a la sección de temas, darle clic aquí y darle clic en editar. Ok, ahora vamos a pasar a construir la arquitectura de nuestro sitio web. Para eso vamos a venir aquí a páginas y actualmente solamente existe la página de inicio en nuestro sitio. Desde aquí tú puedes agregar nuevas secciones del menú, inserciones de páginas completas, nuevos enlaces. Nosotros vamos a añadir una nueva página. Lo que haremos creando la arquitectura de nuestro sitio web básicamente es crear toda la navegación y todas las secciones que va a tener nuestra página. Entonces añadiremos una página que se llame blog, otra página que se llame tienda y una última página que se llame explorer. Como lo notaste, cada página ya se añadió directamente a nuestro menú de navegación principal y si hacemos clic a cada uno de estos, venimos a la sección de la página en concreto. Ahora lo que haremos será cambiar el orden de esto, así que simplemente dejamos presionada la página y la movemos hacia arriba. La de tienda la dejamos presionada y la movemos hacia arriba. Esto es importante que lo hagas de manera correcta ya que por ejemplo si yo elijo la página de explorer y la pongo en tienda, se añade un menú redesplegable y la página de explorer se convertiría en una subpágina de la página de tienda. Como podrás notar aquí se abre una flechita en nuestro menú y aquí se añade la página de explorer. Si te pasa esto, puedes darle control Z o seleccionarla de nuevo y arrastrarla hacia acá. Otro punto importante es que todas las páginas que crees tendrán esta forma, este icono, excepto obviamente la homepage. Si tú quisieras establecer una nueva página como homepage, tendrías que darle clic aquí y establecer como página principal. Y ahora la página de blog sería tu página principal. La homepage, página de inicio, es evidentemente la página principal de tu sitio y es la primera que se va a mostrar cada que alguien acceda a este. Pero nosotros vamos a dejar la de inicio como principal. También vamos a añadir una página que diga iniciar sesión, una página llamada contacto y otra página que se llame entrada 1. La página de entrada 1 la voy a meter como subpágina del blog. Y las otras dos páginas, la de contacto y la de iniciar sesión, no quiero que aparezcan en mi menú de navegación. Y solamente quiero que se pueda acceder a ellas mediante un botón en específico. Así que le voy a dar clic en los tres puntitos de aquí y le voy a dar clic en ocultar de la navegación. Lo mismo voy a hacer con la otra. Estas páginas no quiere decir que hayan dejado de existir, simplemente están ocultas en la navegación. Mi menú de navegación ya está justamente como yo lo quiero. Con esto terminamos de construir la arquitectura web y ya estamos listos para empezar a editar nuestro sitio. Así que vamos a venir a la página de inicio y vamos a venir a la sección de insertar. Lo primero que haré aquí será cambiar el título de mi página. Le voy a cambiar el tamaño. Ahora este mismo texto lo voy a duplicar haciendo clic aquí. Ahora voy a sobreponer el mouse aquí en estos puntitos o puede también ser en la línea de afuera. Y voy a pasar esto hacia acá. A este que va a ser mi subtítulo le voy a cambiar el tamaño a 24 y le voy a cambiar el tipo de letra. Y obviamente también el texto. Y ahora desde la sección de insertar voy a insertar un botón. En nombre le voy a poner comprar ahora y en enlace voy a hacer clic e inmediatamente me redespliega todas las páginas que ya tengo creadas. Así que voy a elegir tienda. Ahora cada que alguien haga clic en este nuevo botón los va a mandar directamente a la página de tienda. A este botón lo vamos a mover hacia acá y le vamos a cambiar el estilo. Damos clic aquí y lo voy a poner con contorno. Ahora vamos a subir nuestra imagen nueva. La abrimos. Vamos a hacer clic en tipo de encabezado y vamos a seleccionar portada. También voy a cambiar el diseño del botón para que quede más pequeño. Así se ve mejor. Para la portada te recomiendo que utilices imágenes de muy alta calidad. Ya que si no son del tamaño correcto se van a distorsionar demasiado aquí. Así que puedes buscar una imagen 4K libre de derechos. Si no encuentras una imagen adecuada lo que puedes hacer es utilizar alguna de las que te da este sitio gratis. Das clic en imagen. Das clic en seleccionar. Y aquí tienes demasiadas imágenes las cuales tú puedes usar para tu sitio web. También es muy importante que el texto contraste demasiado con la imagen de fondo. En caso de que tu imagen de fondo no contraste muy bien con los colores de tu texto. Podrías cambiar aquí para facilitar la lectura. En este caso el ajuste automático no cambia nada en mi imagen. Ya que contrasta muy bien con el texto. Pero más adelante verás como funciona mejor esta opción. Como podrás observar aquí te muestra el diseño responsivo. Y esto se ve perfecto en cualquier dispositivo. Lo cual es súper importante porque la mayoría de tráfico siempre viene desde un teléfono celular. Para salir de la presuabilización le damos clic aquí en la X. Ahora vamos a dar clic en este botón y lo vamos a duplicar. Es importante que cuando dupliques un objeto en específico te asegures que solo se seleccione ese objeto. Si yo en este momento quisiera duplicar este botón sobre el que tengo el mouse. Podrás notar que el marco azul abarca todo. Por lo que si le doy en duplicar se va a duplicar todo exactamente. Asegúrate de que solo se seleccione el elemento que quieres. Este botón lo moveré hacia abajo. Y de momento lo dejaré aquí. Ahora voy a hacer clic aquí. Y voy a elegir colores de sección. Si tienes diferentes colores en tu tema. Aquí te van a aparecer distintas opciones. En mi caso todos los estilos tienen un fondo blanco. Yo quiero un fondo negro en específico. Para modificar esto voy a venir a la sección de temas. Voy a dar clic aquí en editar. Y voy a venir a la sección de colores. Aquí en el estilo 1 voy a cambiar el color del fondo a negro. Como está muy bien optimizada la plataforma. Automáticamente se me cambian los títulos y encabezados. Y los demás textos a blanco. Porque si los pones en negro pues no se vería nada. Ahora venimos a la sección de insertar. Y aquí en bloques de contenido voy a elegir este. Este bloque en específico voy a dejar el mouse presionado. Y lo voy a arrastrar hacia acá. Hasta que me aparezca esa barra azul. Eso fue solo para moverlo de lugar. Y aquí voy a eliminar esto. Y voy a eliminar esto. Desde la pestaña de insertar voy a elegir un espacio. Lo voy a arrastrar hacia acá. Y también lo voy a duplicar. Lo moví hacia aquí arriba. Y el botón de comprar ahora también lo quiero en esta sección. Ahora este botón lo voy a meter entre ambos espacios. Y aquí voy a añadir una imagen nueva. No me gusta que mi imagen no se pueda extender hacia acá. Así que para arreglar eso voy a venir a la sección de temas. Voy a hacer scroll hasta abajo. Y en donde dice espaciado. En la sección de dimensiones de sitio vamos a dar clic en total. Y ahora mi página ya se puede estirar hasta acá. Voy a arrastrar esto para que se vea perfecto. Y ahora los espaciados los voy a ajustar. Hasta acá. Para que quede centrado. Es muy importante que en este paso cuando des clic en los espacios. Se seleccionen ambos. Para que así al cambiar el tamaño muevas el tamaño de ambos. Si solo seleccionas uno se cambiará el tamaño solo de ese. Por último voy a añadir también un cuadro de texto. Le voy a cambiar el tipo de letra. El tamaño. Y con esta pestaña lo voy a justificar al centro. Y ahora voy a mover este texto justo aquí. Y el botón quiero que diga explorar. Y que te mande no a la página de tienda. Sino a la página de Explorer. Y ahora cuando alguien haga clic en este botón lo mandará directamente a esta página. Lo siguiente que haremos será insertar un carrusel de imágenes. Esto nos permite mostrar distintas imágenes de una forma interactiva. Asegúrate de que sean imágenes horizontales o cuadradas. Y que sobre todo todas sean del mismo tamaño. Una vez las tengas cargadas das clic en insertar. Este sería el carrusel como tal. Solamente que yo lo quiero en la sección de abajo. Aquí voy a dar clic de nuevo en colores de sección. Y voy a elegir una imagen. Voy a insertar un cuadro de texto. Cambio el tipo de letra. El tamaño. La justificación. Y lo voy a mover justo arriba de la imagen. Por último voy a añadir un espacio. Y lo voy a añadir aquí. Ahora voy a modificar las dimensiones de mi carrusel. Y las dimensiones específicamente del espacio. Para que de esta manera se aprecie mejor el fondo. Por último voy a insertar un botón que diga ir al blog. Y en enlace vamos a añadir la página de blog. La insertamos y lo arrastramos justo abajo del carrusel. Por último vamos a cambiar el estilo de este botón. Y el tamaño. Y ahora cuando alguien le clique en el botón de ir al blog. Los mandará directamente a la sección de blog. Vamos a presuabilizar nuestra página para ver si va quedando como queremos. De momento se va viendo excelente. Un tip extra que te recomiendo es que el carrusel lo modifiques para que se mueva automáticamente. ¿Cómo vas a hacer esto? Vas a darle clic en configuración. Y vas a darle clic en esta ruedita de aquí. Y aquí vas a elegir el inicio automático. Y en velocidad de transición vas a elegir rápida. De esta manera pasas de esto a esto. Para nuestra siguiente sección haremos un inicio de sesión. En este caso para ahorrarnos tiempo. Lo que voy a hacer es duplicar esta sección de aquí. Haciendo clic en duplicar sección. Como puedes ver aquí ya está duplicada. Y lo que haremos será arrastrar esto hacia abajo. Justo aquí que nos marque esta barrita azul. Y una vez ya se insertó abajo de nuestra sección anterior. Lo que haremos será quitar este astronauta. Y esta sección extenderla completa. Cambiaremos el texto por uno que diga iniciar sesión. Y el botón quiero que diga entrar. El enlace va a seguir siendo a la página de Explorer. Vamos a clic en actualizar. Y ahora aquí en colores de sección vamos a insertar otra imagen. Y vamos a modificar el tamaño de los espacios. Para que esto quede en un tamaño completo. Importante que te asegures de que estén seleccionados todos los bloques. Para que así se haga de una manera proporcional. Y por si no lo notaste. Mi imagen se hizo un poco más oscura. Esto pasa porque se activa automáticamente esto. Que oscurece un poco la imagen. Para que se mejore la lectura de tu texto. Yo lo quito aquí. Se vería un poco así. Para mi página quiero aprovechar al máximo los recursos de la imagen. Así que no quiero que se vea un poco obscurecido. Entonces simplemente podría cambiar el color de mi texto desde aquí. Pero esto haría que contrastara demasiado el diseño completo de la página. Porque no va muy acorde. Entonces lo voy a dejar en blanco. Y simplemente voy a elegir otro tipo de letra. Y voy a cambiar el tamaño del texto. Ahora el texto de iniciar sesión ya se aprecia perfectamente. Pero el botón de entrar no se nota. Entonces voy a cambiar el estilo del botón. Para esto voy a dar clic solo en el botón. Y voy a cambiar el estilo a con relleno. De esta manera contrasta demasiado. Y no es una mala experiencia para el usuario. Para seguirnos ahorrando tiempo. Vamos a duplicar nuevamente esta sección. Aquí voy a cambiar la imagen de fondo. Voy a cambiar el texto. Y voy a modificar el botón. Este botón quiero que lo redirija a mi página de contacto. Entonces voy a cambiar el enlace. Y voy a elegir contacto. Por último voy a seleccionar únicamente este espacio. Y lo voy a reducir para que esto quede contrastando con el fondo negro. Y no con los colores de aquí abajo. Y voy a desactivar el ajuste para facilitar la lectura. Porque ya se lee perfectamente. Y también haré un poco más pequeño el espacio de abajo. Te recomiendo siempre que este tipo de secciones no sean demasiado grandes. Ya que se consideran más como secciones de ayuda. Ahora venimos a la pestaña de insertar. Y en bloques de contenido seleccionamos este de aquí. Aquí vamos a añadir una nueva imagen. Y la voy a arrastrar hasta esta parte. Aquí lo voy a ajustar para que se vea la imagen completa. Aquí voy a escribir sigamos en contacto. Ahora voy a insertar un espacio. Lo voy a arrastrar arriba del texto. Este texto lo voy a eliminar. Y aquí voy a añadir enlaces a mis redes sociales. Una vez tengo todos los enlaces copiados. Voy a dar clic en insertar. Y de hecho puedes notar que automáticamente reconoce el tipo de enlace que es. Ya que me pone automáticamente los símbolos de Instagram, YouTube e Instagram de nuevo. En caso de que no te reconozca los enlaces, tú puedes darle clic aquí en editar enlaces. Y desde aquí seleccionar la imagen que prefieras. De esta manera sigue siendo el mismo enlace, solamente que con otra imagen. Ahora vamos a seleccionar estos enlaces y los vamos a arrastrar acá. Seleccionamos este bloque completo y lo arrastramos así. Ahora este texto no nos quedó bien justificado. Entonces lo vamos a alinear al centro. El espaciado lo vamos a arrastrar hacia acá para que este texto quede bien centrado con la imagen. Los enlaces no me convence cómo se ven. Así que voy a seleccionar únicamente este bloque. Voy a cambiar la forma a sin forma. El color a blanco. Y la forma a grande. De esta manera se ve más estético. Y ajustamos esto para que siga quedando bien centrado. Después vamos a insertar un formulario. Para este paso es muy importante que en tu cuenta ya tengas formularios creados. Si no tienes uno creado simplemente ven aquí aplicaciones. Aquí selecciona Drive. Y en tu Drive directamente da clic en Nuevo. Selecciona Formularios de Google. Y desde aquí puedes modificar tu formulario. Y se guarda automáticamente en tu Drive. Yo ya tengo el mío creado. Entonces simplemente lo voy a insertar. Lo voy a ajustar al centro. En mi caso es para conseguir que se suscriban a mi boletín mensual. O a mi newsletter, como le quieras llamar. Pero en caso de que tú vendas productos o servicios. Desde aquí podrías capturar leads. Quiero que esta sección se vea un poco diferente. Así que voy a insertar una imagen. Pero esta vez que sea de color blanco. Para que contraste totalmente con toda la página. No se está saliendo de los colores de mi página. Pero sí está contrastando directamente con todas las secciones. Esto es para crear un refresh en el visitante. Y también un poco para destacar más esta sección de capturar leads. La gente siempre tiene preguntas antes de comprar un producto o un servicio. Así que vamos a añadir una sección de preguntas frecuentes. Desde la pestaña de insertar vamos a dar clic en grupo que se puede ocultar. Y aquí vamos a añadir distintas preguntas que vayan acorde a nuestro servicio o a nuestro producto. En mi caso mi servicio es totalmente ficticio. Entonces no sé qué preguntas podrían surgir. Pero tú debes de poner obviamente preguntas que sean de utilidad. Como podrás notar este bloque es interactivo ya que se puede ocultar. Esta es la pregunta y esta es la respuesta. Generalmente son 3 o 5 preguntas. Así que voy a duplicarlo. Y solamente voy a cambiar el número de la pregunta. El siguiente paso es muy importante y es añadir un pie de página. El pie de página es una sección estática que va a aparecer siempre en todas las secciones de nuestro sitio. Y es más bien una sección de utilidad para el sitio web. Así que para esto vamos a dar clic en editar pie de página. Y desde la sección de insertar vamos a elegir bloques de contenido y vamos a insertar este. Borramos las imágenes. Y aquí voy a añadir páginas de ayuda que son muy usuales en los sitios web. Ahora para que esta sección se diferencie claramente del resto de la página voy a cambiar el tipo de letra. Y aquí cada sección la tendría que enlazar a través de este botoncito que insertas un enlace. Y seleccionas la página a la cual quieres enlazar. Le das en aplicar y ahora ya se aprecia directamente como un link. El enlace puede ser dentro de tu página o puede ser off page. Que significa que el enlace salga directamente a otra página. Por ejemplo aquí yo puse la sección de YouTube. Entonces voy a enlazar mi canal de YouTube y le voy a dar clic en aplicar. Quiero que esta sección destaque un poco más así que voy a quitar el subrayado. No por quitarlo se quita el enlace. Ojo ahí. Voy a poner este texto en negritas. Y aquí voy a hacer clic en estos tres puntitos. Y voy a ajustar el interlineado. De esta manera este ya queda centrado y destaca un poquito más que estos. Y sería básicamente el mismo proceso para los demás enlaces. Ahora en esta sección de aquí vamos a poner este texto de aquí para el copyright. Vamos a justificarlo al centro. Y vamos a mover esta sección abajo de esta. Y por último simplemente voy a añadir nuevamente los enlaces a mis redes sociales. Si te quieres ahorrar tiempo puedes duplicar los enlaces que creamos anteriormente. Y damos clic en insertar. Hasta aquí tenemos terminada nuestra homepage. Y va quedando demasiado bien. También tenemos nuestro footer creado. Pero aún faltan más páginas por editar. Damos clic en la página de blog. Y como podrás notar el pie de página que acabamos de crear también nos aparece aquí. En las páginas de blog generalmente se suelen poner todas las entradas. Y se suelen poner las categorías y las etiquetas. En este caso vamos a dejar el título tal cual. Y solo voy a cambiar la imagen. Y voy a elegir el tipo de encabezado a que sea una portada. Voy a aumentar un poco el tamaño de la letra. Y aquí ya podrías jugar con tu imaginación. Puedes poner un carrusel de imágenes. Agregarle un texto. Y un botón. Este botón te va a redirigir a la página que creamos hace un rato. Que se llamaba entrada 1. La selecciono y le doy clic en insertar. Por último lo voy a añadir a la misma sección. Solamente que abajo de las imágenes. Y le voy a cambiar el estilo. También podrías hacer tu sección de blog de otra manera. Duplicando este carrusel. Ajustando el tamaño. Aquí por ejemplo voy a duplicar este título. Este título duplicado. Lo voy a arrastrar hacia esta sección. Lo voy a justificar hacia la izquierda. Y aquí podrías poner las categorías de tu blog. Dentro de un blog las categorías se utilizan para separar por temas a las entradas. De esta manera el visitante puede tener una mayor facilidad en la navegación de tu blog. Google no nos ofrece estas opciones con el sitio. Pero lo podrías hacer de la siguiente manera. Agregándole un enlace a cada texto. Y redirigiéndolo a una página específica donde tengas todas las entradas de esta categoría. Y para diferenciar cada categoría podrías agregar un resaltado de color. Seleccionas el texto y das clic en los puntitos de acá. Aquí seleccionas este lápiz. Y eliges el color con el que quieres destacar ese texto. Y solo repites el proceso con todos los enlaces. Este sitio no nos permite crear entradas. Pero también lo podrías hacer de esta manera. Vienes a la página de entrada 1 que creamos. Le voy a cambiar el nombre por el espacio. Y también voy a cambiar la portada. Y aquí puedes agregar texto. Puedes agregar un índice. Y luego puedes seguir añadiendo títulos. Aquí en este caso para que me lo detecte como título. Simplemente tendría que elegir en lugar de texto normal título. Y también se pone el enlace de esta sección en específico en nuestro índice que añadimos anteriormente. Si duplicamos esto también se añade un nuevo enlace en el índice. Y de esta manera puedes tener tu información más seccionada en cada artículo o en cada entrada que escribas. Lo siguiente que haremos será modificar nuestra página de tienda. Para esto damos clic en tienda. Aquí simplemente repetí el mismo proceso que en la página anterior. Y aquí tienes varias formas de añadir productos. La primera podría ser añadiendo esta sección de bloque de contenido. Añadiendo la imagen de tu producto. Añadiendo el título de tu producto. La descripción y las características de este. El precio. Y un botón de comprar. En este caso el enlace los puede redigir directamente a tu página personalizada de Paypal. O a otro formato de pago que le permita al usuario pagar en línea. O también podrías hacerlo de la siguiente manera. Con la plataforma de Ecwid. Desde la plataforma de Ecwid podrías crear tu catálogo de productos. Y desde la sección de producto integrado. Haces clic en insertar producto. Puedes personalizar la configuración. Y copias este código directamente en tu sección de tienda. Das clic en insertar. Copias el código. Y le das en siguiente. De esta manera ya se insertó mi producto. Solamente tocaría ajustarlo a mi página. Y de esta manera cuando alguien quiera comprar tu producto. Los va a redirigir a la plataforma de Ecwid. Esta plataforma es totalmente gratis. Aclaro que no tengo ninguna colaboración con esa plataforma. Ni tampoco ningún tipo de afiliación. Pero de cualquier manera te voy a dejar su enlace en la descripción. Porque me parece muy interesante. Y además te permite hacer esto totalmente gratis. Para el resto de las páginas que nos falta modificar. Honestamente repetiríamos el mismo proceso que te acabo de enseñar en las anteriores. Así que no lo veo absolutamente necesario. Porque sería demasiado repetitivo el video. Pero aún nos falta el paso más importante. Que es publicar nuestro sitio. Vamos a dar clic en publicar. Y aquí elige tu dirección web. Tu dirección web va a ser tu nombre del dominio. Pero sea cual sea que elijas, en tu enlace va a aparecer sites.google.com antes del nombre de tu dominio. Como dije anteriormente, si ya tienes un dominio personalizado, lo puedes vincular directamente desde esta pestaña. Y de hecho también puedes gestionar quien puede ver tu sitio web directamente desde aquí. Una vez tengas el nombre de tu dominio elegido, le das clic en publicar. Y aquí te muestra una pestaña que dice que se ha publicado tu sitio web correctamente. Para ver tu sitio web publicado, simplemente das clic en la pestañita de aquí. Y le das clic en ver sitio web publicado. Y listo, ya tenemos esta maravilla de sitio creada completamente con Google Sites. Ahora para compartir tu sitio web, simplemente regresa a tu editor. Y aquí das clic en compartir con otros. Y copias el enlace de tu sitio web publicado. Y listo, ya tienes tu sitio web completamente terminado y listo para compartirlo con quien quieras. Espero que este video te haya servido muchísimo. Si fue así, por favor regálame un like. Compárate este video para que podamos seguir llegando a más personas. Y para que así me hagas saber que te interesa este tipo de contenido. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te puedes suscribir y activar la campanita de notificaciones para que sí te enteres cada que suba nuevo video. Si llegaste hasta aquí, por favor comenta un perrito en los comentarios y yo te daré un corazón. Si quieres seguir aprendiendo sobre sitios web o tiendas online, te voy a dejar una playlist aquí arribita para que la vayas a checar. Pequeño disclaimer. Hace poco Google anunció oficialmente que todos los sitios construidos con Google My Business iban a estar fuera de servicio en 2024. Si no estabas enterado de ese anuncio, ahora lo estás. Pero te tengo buenas noticias porque Google My Business es totalmente distinto a Google Sites. Son dos plataformas completamente diferentes. Así que no tienes que preocuparte por nada. Puedes seguir creando tu sitio porque va a seguir existiendo. Puedes seguir creando tu sitio.